La maleza Prácticamente no se puede ni pasar De tantas ramas que hay Una cocina ¿Sabéis cuál es la maleza? Siempre me lo decían Los estorbos que hay en medio Cuando se manipulan los alimentos Los estorbos que hay en medio Los estorbos que hay encima los mostradores A veces dejamos una cosa que ya la hemos usado Se queda allí, otra que se queda allí Otra que se queda más allá Y entonces aquello parece una verdadera maleza Y evita que trabajemos bien No, 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 siempre a medida que se vaya trabajando Hay que ir limpiando Para que podamos trabajar Adecuadamente bien E higiénicamente bien Cortamos el lomo súper fino, ¿eh? Dos trozos por cabeza Hemos puesto un trozo de lomo Uno de queso Uno de jamón Otro trozo de lomo Uno de queso y uno de jamón Aquí está el resultado, ¿eh? Está semi-hecho ya al horno Chorroito de aceite por encima Salpimentado La carne, obviamente Y ale A continuar Por la parte del gratinador mejor Que se hace antes Como el lomo es tan fino Lo hemos hecho por la parte del gratinador Más o menos unos tres o cuatro minutos Por lado, por banda ¿Veis? Aquí lo tenemos Ya está ¿Vale? ¿Cómo se sabe si está? Pues se levanta un poquito Con las pinzas No con los dedos Que nos vamos a quemar Y se mira Si está muy sonrosado Se deja un poco más Así de fácil Ya está Ya tenemos el lomo a punto, ¿eh? Vale Por la quincea ya Hemos hecho una bechamel Que os la he explicado muchas veces Para no hacerme cansado ¿Veis? Ahí ya la tenemos Una bechamel clarita Le vamos a añadir Por cada tres cuartos de litro Unas cuatro o cinco yemas batidas Echa huevo entero es igual Pero fuera del fuego ahora, ¿eh? Tira, tira, tira sin miedo Tira sin miedo Y bate enérgicamente Con mucha energía Como hay que hacer las cosas Venga, date Tira, 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 tira Tira con energía Fuego cerrado ya, ¿eh? Fuego cerrado ya, ¿eh? Fuego cerrado ya, sobre todo Vamos, remueve, remueve Remueve, remueve con energía Fuego cerrado Porque si no vamos a hacer tortilla aquí Fuego cerrado, ¿eh? Bueno, ahora Ah, ya está Ahora, ¿veis? Muy bien Los cucharas Siempre he puesto encima de platos Ahora vamos a echarle cervecita Iremos probando O sea, no cerveza Iremos probando hasta que sepa la cerveza Ya está Ya tenemos aquí la salsa para este lugar Bueno, en moscada Un poquito de sal La cerveza hecha un poco más Y ahora se trata de ir probando Porque claro, cada cerveza es un mundo Hay cerveza más buena que otra, ¿eh? Aquí tenemos el plato terminado La bechamel perfumada con cerveza ¿Veis? El timbal Unas patatas fritas a los bordes Ya lo veis Otro plato Otro plato Fijaros que cosa más curiosa Un día lo haremos ¿Veis? Aquí Mira que decoración más bonita Y original El postre Que lo haremos en otra clase Pero el plato que os ha tocado Ha sido este Buen provecho ¡Veis! 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 Gracias.